Chico es un albaredo que canta dando la jorada Relojito de los campos, relojito mañanero Con su palita secretas hace su nido de barragón Chinalo con su china de la silla en el algarrobo Con su palita secretas hace su nido de barragón Chinalo con su china de la silla en el algarrobo Si no encierras en la caula, si se siente prisionero Chinalo no canta más y solo busca la muerte No lo encierres en la caula, si quieres que cante siempre Si quieres que cante siempre, no lo encierres en la caula Chinalo no canta en la caula, su canto es un canto libre Rocío Ricazio en el cajón ¡Gracias! 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 Y alcalero de casa dando la burada.